La captura es un golpe sin duda fuerte, porque se trata del jefe de la segunda organización más importante de América Latina, ZEPA, y pues era un hombre, es un hombre que se significó por ser muy sagitario en el ejercicio de sus actividades delictivas, y obviamente que la caída implica pues un golpe que descoloca por ahora la policía, las lucetas, pero también hay que poner en claro que esto no significa el exterminio de lucetas, ni la desarticulación del cárcel como tal, de las 20 estados del país, pues han logrado una expansión bastante fuerte en el negocio del crimen organizado. Ahora, para el resto de las organizaciones seguramente será un momento en el que estarán considerando la posibilidad de arremeter a los territorios que dominan, pero pues justamente ya se empieza a hablar con mucho énfasis de la Ringo, de los más terminos morales, es el malo del Z-40, que sería llamado Z-42 como el sustituto de Miguel Ángel, el frente del pueblo. Es el primer vuelto de la legislación fuerte que se ha dado a los Z-40, me parece que es un poco temprano, prematuro, claro, que en la política criminal realmente se puede dar frutos en todos los sentidos, y ahora la caída de Andrévillo, obviamente le quita un competidor fuerte en la parte del territorio mexicano. Creo que para hacer una evaluación aún falta, esperemos que esta política criminal no se arriesgada, integral, pueda golpearse por igual que a Inalúa, como a Z, como a Golfo, como a Iguana, como a Juárez, y a la totalidad de las organizaciones, que no son pocas, realmente en México normalmente operan 14 cárteles, y la mitad de estos tienen presencia muy fuerte no solo en México, sino en el continente. Gracias.